Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a la trama de hoy donde estamos atravesados por el monotema, la pandemia del coronavirus, porque cuando lo que está en juego es la supervivencia, todo lo demás pasa a un segundo plano, incluida la economía, al menos en el corto plazo. Evidentemente la noticia del día, la noticia más caliente del día es la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, en la que anunció un aislamiento obligatorio que va a empezar a las 0 horas de mañana, ahora, y que se va a extender hasta el 31 de marzo. Vamos a verlo, como lo dijo. Seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular por las calles en esas condiciones, porque el riesgo en que se pone al otro es muy grande. Por ese motivo hemos tomado una decisión en el gobierno nacional que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. La idea ¿cuál es? La idea detrás de esta medida es aplanar la curva de contagios de una pandemia que va a tener su pico máximo, según los epidemiólogos, de aquí a 10 o 14 días. Estamos ante una pandemia que está cambiando nuestras prioridades, nuestros hábitos, nuestras costumbres, y también está cambiando, hay encuestas que nos van definiendo, que en realidad cuando antes la prioridad era la economía, hoy hay una encuesta que está circulando de Aragón y de Federico González, la prioridad es en principio la inseguridad y en segundo lugar el coronavirus. Hoy tuvimos 128 casos oficiales de coronavirus en la Argentina, ayer teníamos 97 casos, pero en realidad, mira, yo hoy hablaba con el dueño de una clínica privada y me decía que ayer se habían ido, tenía dos pacientes nuevos contagiados, infectados, se habían detectado otros casos positivos, con lo cual estos casos positivos deben chequearse en el Instituto Malbrán, que es el único por ahora facultado para centralizar la información. ¿Por qué además el presidente Fernández toma esta iniciativa que parece tan drástica? El Ministerio de Salud maneja una información extraoficial y que es que en el mediano plazo, si no se toman medidas que restrinjan fuertemente la circulación, podría contagiarse el 70% de la población. Obviamente no hablamos de contagios severos ni que pongan en riesgo la vida de la gente, muchos casos son leves y muchos casos pueden ser asintomáticos. Digo, esto no es para entrar en pánico, es información para que nos hagamos responsables y para que entendamos qué es lo que está detrás de esta medida, por qué lo hace. El presidente recibió este pedido de ir hacia una cuarentena general y obligatoria ayer a la tarde en una reunión con los jefes parlamentarios de la oposición. Lo terminó de ajustar hoy en el encuentro con los gobernadores y después de ese encuentro, en la residencia de Olivos, hizo la conferencia de prensa que viste. Vamos a ir con el doctor Estambulian, que lo tenemos uno de los máximos epidemiólogos de la Argentina, vamos a ir analizando esta noticia. Pero, ¿qué implica en principio el confinamiento general? El cierre total de las fronteras nacionales, que ya se estaba haciendo, un patrullaje de las rutas, donde la prefectura, la gendarmería, te va a preguntar a dónde vas, a dónde te estás dirigiendo, por qué estás circulando, y un control férreo de las ciudades para garantizar el cumplimiento de la cuarentena. ¿Qué le preocupa al presidente? Lo dijo en la conferencia de prensa. Y lo dijo además en las reuniones que tiene con la oposición política, con los dirigentes del oficialismo. Le preocupa que la gente confunda cuarentena con vacaciones, que no tome conciencia de la gravedad de la situación. Mirá cómo lo dice el ministro Meoni, el ministro de Transporte. Queremos desalentar el viaje del fin de semana largo. Entendemos que muchos argentinos no han tomado conciencia aún de la situación crítica en la que vivimos. Estamos tomando medidas muy fuertes de materia de salud para que podamos efectivamente controlar la expansión de la pandemia en nuestro país. Lo que el gobierno teme es que pase lo que sucedió en Italia al inicio de la pandemia cuando había pocos casos. Hoy Italia ya superó en muertos a China. Tuvo 4.500 contagios en un día y más de 400 muertos en las últimas 24 horas. Entonces, hoy vimos la irresponsabilidad, las postales de la gente haciendo largas colas de autos para ingresar a Pinamar, a otros lugares de la costa argentina. Hoy hablaba con un infectólogo que tiene vínculo en Italia, que tiene mucha conexión con lo que está pasando en Italia, y me decía, el italiano es un argentino en estado puro. Hay muchas conexiones entre Italia y la Argentina. Por eso, más allá de las políticas públicas, la cultura de un país es muy importante para contener los casos. En el gobierno, además, creen que esta violación de la cuarentena que veníamos teniendo es peor todavía en los pueblos del interior de la Argentina. El presidente Fernández habló y dijo, circuló una frase en estas reuniones que tuvo, en la reunión que tuvo con los gobernadores en Olivos y también en la que tuvo ayer con los bloques parlamentarios opositores. Aislarse es salvarse. Es una frase que Fernández hizo propia. En medio de todo esto hay un dato positivo. Rodríguez Larreta informó hoy que la circulación del transporte público en la zona metropolitana bajó un 50%. Pero sigue preocupando la frontera con Brasil, que es muy difícil de controlar. Ayer Chile decretó el estado de catástrofe por el coronavirus. Está sacando militares a las calles. Hay 238 casos confirmados en Chile. La medida permite establecer toques de queda. Y bueno, así están nuestros vecinos. ¿Cuál es la idea en la estrategia del gobierno? Centralizar la información y las medidas. Ayer en la reunión con los jefes de bloque de la oposición, el radical Mario Negri, le dijo a Alberto Fernández, presidente, usted es el comandante en esta batalla. Esto significa, por supuesto, no significa archivar las diferencias entre juntos por el cambio y el frente de todos, ni las diferencias ideológicas, ni políticas, ni económicas. Sino estar juntos frente a un enemigo común. El virus, ¿saben lo que logró el virus? Frizar la grieta por un rato. El coronavirus no tiene ideología. Y lo importante es, bueno, estar juntos frente a esta emergencia. El gobierno, ¿sabés qué es lo que no quiere? Que las provincias y los municipios sigan tomando medidas unilaterales de cierre de frontera. Pasó ayer en Gualeguaychú, que cerró la frontera para que no ingresen los uruguayos a la Argentina. Ya, bueno, tomaron medidas unilaterales. Chaco, Salta, Santa Fe, Jujuy, Mendoza. Santiago del Estero, Tierra del Fuego. Bueno, una de las claves del éxito para contener esta pandemia es la coordinación. Y detrás de este objetivo se alineó también la oposición. Frizar la grieta y evitar los golpes bajos. Vamos a este punto. Hay, porque te decía, hay a la vez un cambio de prioridades, ¿no? A excepción de minorías muy fanáticas, la percepción que tiene el sector, que no lo votó Alberto Fernández, el anti-kishnerismo moderado, digamos, e incluso el kirchnerismo duro, es que el gobierno actuó a tiempo, que tomó las medidas de una manera adecuada. Hay encuestas que están dando vueltas que, donde lo muestran a Alberto Fernández, bien ponderado, en general con niveles de aprobación, sobre cómo está gestionando esta crisis. El presidente necesita construir legitimidad en dos polos sociales que le son adversos. El anti-kishnerismo, los que no lo votaron, y el kirchnerismo duro, que reconocen en Cristina Kirchner a su jefa política. Según las encuestas, lo que estamos viendo, las pocas encuestas que estamos viendo, la gestión del coronavirus, de cómo está enfrentando el coronavirus, podría ayudarlo a construir ese activo. Fíjate esta paradoja. Si antes de la pandemia, la construcción del liderazgo político de Alberto Fernández dependía de un improbable éxito económico, en el mediano plazo, suponete, ahora el milagro podría llegar o no, o no, porque si se desmadra la situación no podría llegar, pero podría llegar, si más o menos contenemos los casos en mejores condiciones que otros países, de la mano de un virus. Sin embargo, innecesariamente, porque la mayoría de la gente, como te cuento, está apoyando las medidas que viene tomando, el presidente tuvo un golpe bajo, una chicana desubicada, cuando violó la cuarentena de la grieta. Te lo voy a mostrar en un tuit que hizo. Anteayer emitió un tuit. Alberto Fernández estaba viajando con el ministro Catopodis, supervisando el estado en el que están los hospitales de la Ferrere y Rafael Castillo, en La Matanza, y puso las obras, escribió en el tuit, quedaron paralizadas hace cuatro años, cuando quienes gobernaban pensaban que no hacían falta más hospitales. Bueno, fue una fake news. La verdad es que ese hospital fue paralizado, la verdad, la verdad, por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por su socia. Y lo que sucedió es que durante la campaña del 2015 se había paralizado esa obra, pero se simuló una inauguración mentirosa porque el hospital nunca abrió. Un golpe bajo, un uso político de la pandemia innecesario, que en realidad lo degrada al presidente, porque la verdad es que la emergencia de la hora es poner en el freezer la grieta por un rato. Y quien propine un golpe bajo, ya sea el presidente, a Juntos por el Cambio, o la actual oposición al oficialismo, va a pagar costos. Va a pagar costos porque la gente tiene la cabeza en otra cosa y porque realmente, como te contaba al principio, hay encuestas que te muestran cómo son las prioridades. Hay una encuesta de Raúl Aragón, mira, fíjate, la inseguridad en primer lugar, el coronavirus en segundo lugar, y bastante más abajo el desempleo, la inflación, los bajos salarios, que antes estaban al tope. El coronavirus es, de alguna manera, también otra forma de inseguridad. Es decir, la exigencia de la hora, lo que nos pide es esto, que la clase política esté unida. Quiero dejar algunas preguntas. El sistema de salud que yo me hago, que nos hacemos y que vos te estás haciendo en tu casa, el sistema de salud argentino, ¿está preparado para contener una pandemia? Vamos para afrontar el pico de contagios que podría darse durante la primera semana de abril, según dicen los infectólogos, y acá lo tengo al doctor Estambulian, que ahora le vamos a preguntar sobre eso. Tema reactivos. Los reactivos son las pruebas necesarias para saber si uno está contagiado o no. Hoy por hoy, esas pruebas se concentran en el Malbrán. Lo que dice el gobierno es que se va a proveer de 50.000 reactivos a 34 laboratorios públicos del interior del país. ¿Esto qué significa? Si hoy tenemos 128 casos, cuando esos reactivos empiecen a darse a los laboratorios del interior del país, evidentemente esos casos van a ser más. Hoy, por ejemplo, ayer Gerardo Morales se quejaba porque no tenía reactivos en Jujuy, por supuesto no hay reactivos en muchas otras provincias, con lo cual es muy probable que cuando lleguen los reactivos a las provincias y a los municipios, ese registro va a aumentar. Es más, en algunas clínicas privadas, como te contaba antes, están haciendo pruebas por su cuenta que estas pruebas, que en algunos casos se están dando positivo, con lo cual el número de 128 casos no es, digamos, no es real, estas pruebas van a ir al Instituto Malbrán para ser ratificadas. Bueno, hay también, además de la Argentina, hay secuelas del coronavirus a nivel internacional. Hay un hilo muy interesante que escribió Andrés Malamud en Twitter, un hilo con 10 recomendaciones, en donde él explica cómo va a cambiar el mundo a partir del coronavirus, cómo podría cambiar el mundo. Por supuesto que son estimaciones de un politólogo argentino que vive en Portugal, muy talentoso, que tira algunas hipótesis y algunas ideas. Vamos a ver algunos de esos tuits. Él dice, por ejemplo, qué consecuencias tendrá la pandemia sobre la política internacional. Son 10 reflexiones las que está marcando. Una de ellas lo que dice es que va a fortalecer el Estado-Nación en detrimento de las organizaciones no gubernamentales, las ONG, las corporaciones multinacionales, el terrorismo transnacional, los mercados globales. Esta es una. Bueno, la otra es que va a debilitar la globalización tal como la conocemos, pero que no va a terminar con ella. La va a segmentar. Esta sería otra. Dice que va a perjudicar a China. Perdón, que va a beneficiar a China. No sé, lo escribí un poco raro. Va a beneficiar a China porque, bueno, si bien estuvo mal ocultar información, la verdad es que China tuvo una muy buena gestión de la pandemia. Incluso en las últimas 24 horas no registró ningún caso local. Y además, acá quería hacerte un paréntesis. China tiene un régimen comunista en donde el Estado es omnipresente y puede de algún modo disciplinar más a los ciudadanos. Si bien esta restricción de las libertades individuales es un problema en otro contexto, en este contexto de excepcionalidad, puede ser un activo. Entonces, bueno, esto no sucede en nuestras democracias occidentales ni en nuestros sistemas latinos, en donde, bueno, tenemos sistemas un poco más laxos y más flexibles. Malamud dice también que va a perjudicar a Estados Unidos, según él, porque lo muestra, dice que la rapiña de Trump va a intentar monopolizar el acceso a la futura vacuna y que eso va a romper lazos con los aliados, los aliados de Estados Unidos, y que esos aliados se van a volcar más hacia China. Lo que dice es, bueno, va a beneficiar la sustentabilidad ambiental. ¿Por qué? Bueno, porque se va a consumir menos energía, el mundo está virtualmente paralizado, con lo cual los gases tóxicos se van a liberar en menor medida y la energía se va a consumir menos, parcialmente vamos a tener un medio ambiente mucho más sustentable. Luego, habla del populismo, ¿no? A ver si podemos ver el mail del populismo. Dice algo muy interesante, dice que la gestión de la pandemia va a erosionar a los populismos. Mirá que interesante esto, es lo que dice es, líderes fuertes como Bolsonaro, como Trump, populista de derecha Trump, como Andrés López Obrador, pueden ser muy efectivos en comunicar, en comunicar las medidas, pero no así en gestionarlas, porque sabemos que los populismos tienen problemas para desarrollar políticas públicas. De todo esto vamos a estar hablando en esta trama que arranca de esta manera. tratar de evitar que el ritmo del contagio se acelere de tal modo que el sistema sanitario argentino no lo puede atender. Hemos previsto un plan por el cual manteniendo distancia entre nosotros, teniendo los cuidados de los que estamos hablando, guardándonos en nuestras casas, vamos a evitar que el virus se propague y si se propaga, porque se va a propagar, se propague más lentamente, de modo tal que los contagios crezcan de tal modo que el sistema sanitario argentino los pueda hacer frente a ellos. Doctor Estambulian, muy bienvenido a la trama de esta noche, un día muy especial, muy caliente informativamente y bueno, en principio, ¿qué le parecen las medidas que acaba de tomar el gobierno? A mí me parecen muy buenas y fueron muy buenas cuando tomaron las medidas previamente cerrando los colegios y haciendo una especie de cuarentena porque el problema del coronavirus es que se transmite persona a persona y lo que es recomendable es que uno esté a dos metros de otra persona que puede estar infectada y yo creo que las medidas que se han tomado ahora complementarias a las anteriores son acertadas y son muy adecuadas. Lo que a mí me parece que también tenemos que destacar que el coronavirus es un virus productor del refrío. El refrío común es producido por un coronavirus. Lo que pasa es que este coronavirus como pasó con el SARS en el 2002 se volvió muy agresivo y produjo el problema que nosotros estamos viviendo. Lo que nosotros tenemos que... ¿Es más agresivo perdón doctor porque causa mayor mortalidad o porque se contagia más rápidamente? Este se contagia más rápidamente. El SARS era más mortal. Tenía un 20% de mortalidad y este tiene un 1 o 2% de mortalidad. Y la otra cosa que me parece que es importante destacar es que el 80% de las personas que se infectan hacen formas benignas. Usted vio que la mayoría de nuestros pacientes han hecho formas benignas. El otro aspecto que a mí me parece es importante que Latinoamérica no ha sido nunca un lugar muy propicio para los coronavirus. Pasó con el SARS y yo creo que está pasando con esto. Pero la medida que el gobierno hoy anunció me parece que son muy buenas porque replican lo que por ejemplo hizo Dinamarca. Dinamarca hizo un trabajo muy parecido al nuestro y ellos prácticamente contuvieron la infección. Italia y España fueron los países que lamentablemente no hicieron las cosas como correspondían. ¿Reaccionaron tarde Italia y España? Reaccionaron tarde y entonces con una población muy grande que ellos tienen mayores pasó lo que pasó. Pero esta es una infección que habitualmente es benigna. Si usted me dice qué va a pasar en el futuro yo sinceramente no lo sé pero yo soy optimista viendo lo que pasó en China. En China... Claro, pero yo un poco recién no sé si escuchaba en el editorial yo lo que decía también en China y esto lo dicen ustedes es más por ahí es epidemiológico pero también político. China es otro tipo de sociedad donde de algún modo te agarran de las pestañas y te encierran por decirlo de algún modo grosero que no es el caso de nuestras democracias occidentales ¿eso no tuvo que ver también en el control de la epidemia? Yo creo que sí ha sido muy importante lo que ha hecho China pero lo que hemos visto por lo que pasó con el SARS y con el MERS es que cuando los chinos los controlaron disminuyó. Y entonces si usted me dice qué va a pasar en el futuro con nosotros yo no sé pero yo no soy pesimista en el sentido que vamos a tener muchos casos además Ahora pero doctor porque el presidente acaba de decir bueno esto dura hasta el 31 de marzo ¿no? Empieza ahora a las 0 horas y dura hasta el 31 de marzo pero el pico de la epidemia estaría en la primera semana de abril entonces ¿cómo se gestiona? Nosotros creo que no sabemos no sabemos qué va a pasar a mí me parece muy adecuado las medidas que él tomó esto a darle un tiempo hasta el 31 de marzo y después ver qué pasa porque de acuerdo a lo que va pasando uno va actuando lo que es importante a mí me parece saber que el sistema médico nuestro público y privado trabajando juntos está capacitado para manejar un problema que podemos llegar a tener Le quiero preguntar tema respiradores hoy me decían que extraoficialmente no hay cifras oficiales que el sistema de salud tenía 68 respiradores y que podían pedir 100 estarían pidiendo 100 más ¿no es esto insuficiente? Mire no sabemos lo que puede pasar pero creo que el respirador la mayoría de las clínicas y hospitales públicos o privados tienen respiradores y yo creo que tenemos que tratar de llegar a no tener muchos pacientes críticos para necesitar necesitar el respirador pero si lo necesitaríamos yo creo que se va a poder conseguir esto que el gobierno va a tiene 50.000 reactivos para enviar a los laboratorios públicos del interior del país se supone que va a haber más casos detectados va a haber más casos documentados porque yo creo que el problema es que todo estaba concentrado en el Malbran tenemos 128 casos pero no sabemos si puede por ahí tenemos 300 por ahí tenemos 400 claro yo contaba recién ayer hablaba con el director de una clínica privada y me decía bueno viene gente había tenido dos pacientes que les dio se los testió con sus reactivos y les dio positivo es decir que bueno si por eso yo lo que creo que ahora que usted vio que lo van a amplificar y no solo el Malbran lo va a poder hacer porque hay institutos hospitales públicos y privados que pueden manejarse vamos a tener un número mejor pero lo que tenemos que tener presente que esta es una infección que en el 80% de los casos cursa en forma benigna y en el 20% restante el 20% restante tenemos un 10% que hacen formas severas y un 5 a 6% que hacen formas muy severas tenemos 3 muertos que realmente lo importante es que todos los que tienen enfermedades de base diabetes problemas cardiovasculares o alguna enfermedad que los debilita tienen que en este momento tratar de tenerlo bien controlado porque ellos son los que constituyen los pacientes en riesgo ayer la organización mundial de la salud emitió una información diciendo que los jóvenes también fallecen con el coronavirus que es un poco un mito de que los jóvenes están exentos y que es solamente un refrio leve ¿cómo es eso? eso es verdad yo creo que esta es una infección que salvo los chicos que excepcionalmente se enferman después de los 25 años se puede infectar cualquier persona y hay jóvenes que han tenido en los países como Italia España y en Estados Unidos han tenido formas muy severas el grupo de mayor riesgo son los de mayores de 60 años pero eso no significa que los jóvenes también puedan infectarse ¿qué pasa con la vacuna? ¿cuánto va a durar la vacuna? esa es una muy buena pregunta siempre nosotros nos preguntamos ¿por qué? cuando tuvimos el SARS y el de Medio Oriente ¿por qué no se trabajó en la vacuna? yo creo que llegó el momento como se hizo con la vacuna antigripal yo creo que llegó el momento que hay que trabajar con la vacuna ¿quién lo hace? hay 8, 10 compañías que están trabajando en eso cualquiera que lo haga creo que nos va a llevar un año y un año y unos meses tener el conocimiento de que si la vacuna sirve o no sirve pero creo que es una herramienta fundamental para toda infección viral no hay elemento más importante que la vacuna para controlarlo así pasó con la viruela bueno usted sabe que hay un movimiento en el mundo antivacunas ¿no? de gente que se opone a las vacunas no tienen ningún ningún sustento científico esas personas que realmente se oponen a las vacunas son personas que no tienen ningún fundamento científico por eso tenemos que seguir vacunando contra el sarampión que nunca habíamos tenido en los últimos 18 años y ser muy propensos a vacunar y ahora llega el momento de la vacuna antigripal y la vacuna antineumocóxica ¿usted sabe cuántos mueren de gripe por año en el mundo 600.000 ¿y en la Argentina? en la Argentina no tenemos muy bien los datos pero yo creo que por lo menos 3.000 personas fallecen por gripe y lo que me parece importante que está en el calendario nacional es que la vacuna en los mayores de 65 años es una herramienta fundamental además la vacuna es inactivada quiere decir que no produce gripe la pueden recibir todos los que puedan tener acceso a la misma y es una herramienta fundamental para prevenir una infección que a mi juicio es más importante que el coronavirus ¿qué pasa en China que hay casos de pacientes que se recuperan y después se reinfectan? esta situación con algunos pacientes descrito como que se hubiesen recuperado y después se enfermaron son situaciones excepcionales en general todos los que tienen una infección viral una gripe o un coronavirus en general con una infección forman muchos anticuerpos tanto es así que en este momento una herramienta que se está considerando es sacarle sangre a los que tuvieron coronavirus porque esa sangre puede ser ese suero una herramienta fundamental para manejar los casos muy severos porque tienen anticuerpos que pueden ayudarnos a controlar a los pacientes quería mostrarle un tape porque recién en la cocina de cómo se tomaron estas medidas el gobierno un poco iba por un estrecho desfiladero en crear conciencia pero no generar pánico y quería mostrarle un tape del psicólogo Gabriel Rolón que habla un poco entre la diferencia entre el miedo y el pánico y por qué no deberíamos caer en el pánico lo invito a verlo el miedo sano nos previene de correr situaciones de peligros innecesarias el problema empieza cuando el miedo se exacerba se extralimita y ahí se convierte en pánico el pánico nos inmoviliza y nos hace tomar decisiones equivocadas seamos responsables hay un peligro es cierto se nos dice que nos quedemos adentro quedémonos adentro adentro no quieres ir lejos no quieres ir aislados podemos seguir hablando por teléfono y estando en contacto seamos solidarios a esto nos convoca este momento a dejar de lado un poco el egoísmo el egoísmo que nos dice que podemos tener un acto de rebeldía y salir total no nos va a pasar nada no pongamos en riesgo a los demás dejar de lado el egoísmo sí pero a mí me parece muy importante destacar que hay que transmitir estos datos que estuvimos hablando para sacar el miedo y que la gente esté preparada y sobre todo si tiene fiebre dolor de garganta o problemas respiratorios consultar rápidamente porque se los puede consultando rápidamente manejarlos adecuadamente yo creo que tenemos que tener en vez del miedo tener presente los datos tener presente lo que pasó y recordar muy bien lo que pudo conseguirse con el SARS y el de Medio Oriente que el virus se volvió muy agresivo pero después de pronto mutó y se volvió un virus no agresivo ahora doctor cuando usted dice que existe que se le saca sangre a los pacientes que ya fueron infectados para inyectárselo a pacientes se prepara el suero se hacen anticuerpos y se están haciendo algunas experiencias porque eso es una manera de darle defensas a los pacientes para que puedan manejarse mejor frente a la infección es una suerte de vacuna es una suerte de más que vacuna de gama globulina de anticuerpos específicos contra el coronavirus ahora usted decía recién bueno reemplacemos el miedo por el estar preparados supongamos que empezamos con los síntomas compatibles con el coronavirus ¿no? tos fiebre dolor de garganta ¿qué hacemos? tenemos que hay dos teléfonos o ir a un centro médico que no se evalúen porque realmente evaluándonos y dando medicación adecuada para el problema respiratorio usted vio que la mayoría de los pacientes anduvieron muy bien ¿no hay que llamar al 107 al SAME? el 107 el 148 son formas adecuadas para que ellos nos orienten a dónde ir es decir que no vamos a una guardia directamente no eso es una manera 107 107 o 148 148 para la provincia y 107 para la capital y a mí me parece que el gobierno y sobre todo el Ministerio de Salud Pública está trabajando muy bien para contener toda esta angustia que el coronavirus produce y poder nosotros ojalá no tener mayores dificultades en el futuro ¿cómo culturalmente cree que va es una pregunta un poco más política ¿no? que médica pero ¿cómo cree que los argentinos van a reaccionar frente a este aislamiento obligatorio y de algún modo controlado? yo creo que para algunos les va a resultar difícil pero hay que tener presente que el elemento más nocivo por las experiencias de otros países ha sido el contacto de persona a persona frente a gente infectada si nosotros nos lavamos mucho las manos y nos limpiamos con agua y lavandina la superficie porque es un virus de superficie o con alcohol al 70 yo creo que podemos hacer mucho para que esto no se extienda doctor Estambulian muchas gracias por haber estado en este día tan importante donde bueno empezamos con el aislamiento obligatorio cada uno en sus casas y tratando de cuidarnos si yo creo que es una muy buena medida y creo que nos va a ayudar a que podamos nosotros manejarnos mejor frente a esta situación muchas gracias no gracias a ustedes nosotros nos vamos a una pausa y en un ratito vamos a estar conversando con Ricardo Forster el filósofo del presidente Alberto Fernández pelear calidad que no baja nunca las flores acompañan sueños y momentos muy emotivos las flores dan vida sorpresas y alegrías las flores adornan tus días y también te ilusionan regalá flores y plantas cooperativa argentina de floricultores si te duele que sea de risa para todas las demás molestias existe CERTAL el antiespasmódico que alivia malestares estomacales dolores menstruales digestivos y espasmos intestinales CERTAL que felicidad sentirse bien Los Aroldos State mucho más de lo que esperas Los Aroldos Vinos con Ángel Divan Lito presenta el Comfort Sale hasta 40% off y 12 cuotas con todas las tarjetas visita nuestro showroom y conoce más de 200 productos diseñados para el confort compra online en divanlito.com Al aire dulce cosecha se expresa meloso ¿Cómo andan de amor? Falta poco para tu cumple Ay, me acuerdo cuando eras una beba ¡Qué hermoso! Con una marcada intensidad ¿Seguí de novia? Oh, este es un chongo Un toco y me voy Y un leve y muy agradable tono brotoso Tengo unos dólares para regalarte pero ni una palabra a tu hermana Maridad perfecto con ese audio de 3 minutos 27 segundos de la abuela Borralo este audio porque yo a esta altura no quiero tener problemas Puntera de Composite más resistente y liviana que el acero Calzado super liviar De gloria tri densidad Calzado de seguridad Sneaker Ongu nuestro liderazgo a tu pies Detener el tiempo está en tus manos Eximia y alufilar Complex 3D El único tratamiento anti-age con triple acción filler El ácido hialurónico de bajo peso molecular genera un efecto lifting El de alto peso molecular aporta ultra hidratación más un activo biotecnológico que rellena las arrugas casi al instante Nuevo tratamiento y alufilar Complex 3D Eximia La ciencia de la belleza ¿Todavía no probaste la nueva leche La serenísima 2% Una leche más liviana que la roja con el mismo aporte de proteínas calcio y vitaminas pero con menos calorías La nutrición y el sabor de siempre en una leche más liviana Ahora también en botella Los Haroldos State Mucho más de lo que esperás Los Haroldos Vinos con Ángel Este viernes en Hablemos de Otra Cosa Norma Morandini Todo está en ¿Qué hace uno con lo que le pasó? A días de un nuevo aniversario del golpe de 1976 repasamos con ella su historia y sus reflexiones sobre la memoria y los derechos humanos Me duele mucho que haya habido una apropiación política de los derechos humanos No te lo pierdas con Pablo Sirven por la Nación Más Estamos en comunicación como te contaba antes con Ricardo Forster y tal vez pocos saben que Ricardo Forster que filósofo que integraba Carta Abierta es el filósofo de algún modo de Alberto Fernández lo asesora forma parte del equipo de asesores junto con otros intelectuales Lo tenemos en línea Ricardo ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido a la trama ¿Qué tal? Buenas noches Bueno quería preguntarte cómo estás viviendo este momento en donde el gobierno está enfrentando una agenda completamente diferente a la que tenía pensada en principio el tema era la economía y ahora es lidiar con un virus inesperado A ver por un lado como creo que la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas con preocupación con ciertos temores es algo absolutamente natural el virus está recorriendo el mundo hace estallar la globalización se mete en la vida cotidiana y la rompe está en países como Italia como España haciendo un daño muy grande y por lo tanto lo primero es preocupación pero después serenidad y sobre todo cuando hoy terminamos de escuchar al presidente Alberto Fernández que ya desde hace tiempo desde que comenzó la problemática del coronavirus ha ido construyendo un modo de dirigirse a la sociedad que creo que ha sido muy valioso con mucha serenidad con un principio de autoridad también muy fuerte hablando muy claro diciéndole a sus compatriotas a los hombres y mujeres de todas las edades y extracciones sociales a los riesgos que nos enfrentamos y sobre todo planteando que aquí se trata por un lado de que el grupo que hoy está comandado por Ginés en el Ministerio de Salud que implica una cantidad de hombres y mujeres extremadamente comprometidos y junto con todos los que en el país a los largos y anchos del país vienen del campo de la salud y el sanitarismo hoy ahí está el pilar clave de la contención pero el otro es la participación ciudadana que es democrática porque cada ciudadano hoy se vuelve responsable de su propio cuidado pero también del cuidado de los demás porque si vamos en dirección a lo que ha planteado hoy el presidente de la nación una cuarentena total que implica quedarnos en nuestra casa y la cumplimos a rajatabla y nos preocupamos porque todos la cumplan ahí estaremos dando un paso muy importante para mitigar el impacto del virus porque sabemos que no existe ningún sistema de salud ni el mejor que pueda hacerse cargo de una curva de la epidemia que sea extrema en cambio si logramos sobre todo en esta etapa que hemos tomado decisiones después de las experiencias durísimas de China de Corea y después las más duras todavía de Italia y de España hemos aprendido paradójicamente también del dolor de otros pueblos y hemos podido 15 o 20 días antes tomar ya algunas decisiones como haber cerrado escuelas universidades lugares públicos lugares de conglomeración recortado el transporte antes de esta decisión y a partir de esta decisión dar la pelea por tratar de frenar el impacto lo más que podamos del virus Forster tengo aquí a mi lado a Jorge Liotti el jefe de política de la nación columnista de este diario y estuvo siguiendo el minuto a minuto de cómo se fue tomando esta decisión seguramente tiene alguna pregunta para hacerte Ricardo buenas noches en el mensaje del presidente hay una suerte de apelación directa a la sociedad y también una cierta cuota de frustración porque él dice hasta ahora estuvimos tratando de instrumentar las medidas y no todos las respondieron en qué punto esto de alguna manera interpela al gobierno y su capacidad de hacer cumplir en este caso un decreto y hasta qué punto también interpela a una sociedad que históricamente está acostumbrada a no respetar demasiado las normas estamos ante una prueba absolutamente novedosa es un antes y un después seguramente los modos históricos de algo así como el ser de los argentinos estuvo más ligado muchas veces a la transgresión o a la violada o yo me arreglo solo o a mí no me convence o prefiero no seguir las reglas todo eso que quizás estaba metido en parte en nuestra cotidianeidad que viene de muy lejos hoy creo que se vuelve un arma mortal y creo que una mayoría de los ciudadanos está rápidamente aprendiendo insisto una velocidad muy 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 fuerte a darse cuenta que se trata de un común de un espacio compartido que uno no se puede salvar solo yo no me puedo proteger solo a mí mismo y al mismo tiempo no sentir que es el conjunto de la sociedad la que está construyendo esos vínculos de protección y de cuidado por eso ha sido muy enfático el presidente ha dicho esta es una tarea común colectiva por eso habló de democracia la democracia es justamente esa capacidad en el interior de una sociedad de actuar de acuerdo a intereses compartidos a el respeto también de los derechos del otro muy cuidadoso también en la elección de una cuarentena total que implica restricciones a la movilidad sabemos que en la constitución argentina apelar al estado de sitio es muy complicado por nuestra historia se ha preferido ir por otro lado para explicarle a la sociedad que hoy sus libertades esenciales son las libertades de pensar libremente están garantizadas y que lo que hoy hay que tratar de proteger al conjunto de esa sociedad es precisamente protegerla de la expansión del virus y para hacer eso hay que replegarse sobre la casa hay que saber cuidar a los otros y a uno mismo va a ser un aprendizaje nadie tiene la varita mágica no podemos ser profetas que adivinen el futuro el presente es hoy lo tenemos que resolver ahora estas semanas son decisivas y después veremos las consecuencias si hicimos las cosas bien si nos hemos comportado con respeto de nuestra propia integridad pero también con respeto de la vida de los demás yo creo que vamos a dar un salto muy importante en esta pelea durísima contra un virus que sabemos que está allí que es muy contagioso y que la única manera de ir adelantizándolo es replegándonos hacia nuestras casas pero el Estado tiene un papel clave y hemos descubierto que el Estado muy vilipendiado muy castigado es un instrumento fundamental a la hora de proteger y de crear precisamente los mecanismos para proteger a una sociedad se necesita y acá tomó las palabras del presidente francés Macron cuando dijo que hemos descubierto algo que era una verdad no hace mucho tiempo la salud no puede ser una mercancía la salud tiene que ser una garantía de las sociedades y los Estados deben hacerse cargo de garantizar la salud de sus ciudadanos es una prueba de fuego yo creo que muchas cosas van a cambiar no solamente en la Argentina sino a nivel global hemos yo escuché a Melconian un economista vamos a llamarlo ortodoxo diciendo que nos tenemos literalmente que dejar de joder discúlpanme la expresión pero hoy se trata de expandir el gasto Ricardo te interrumpo un segundito porque se nos está acabando el tiempo y te quería preguntar algo que seguramente mucha gente se pregunta viéndote que tal vez te asocia más a Cristina Kirchner que a Alberto Fernández ¿cuál es tu rol exactamente al lado del presidente? Mirá nosotros somos un consejo que viene trabajando desde casi el principio del mandato de Alberto Fernández pensando junto con él discutiendo con cada uno de los ministerios sus políticas principales estando cerca planteando nuestras perspectivas algunos de los miembros del consejo ha intervenido activamente también en la elaboración de algunos de los textos que hoy el pueblo argentino ha conocido pero básicamente yo creo que de lo que fundamentalmente se trata nuestro trabajo es de poder darle encarnadura a muchas de las cuestiones que está planteando el presidente que tienen que ver con la comunicación que tienen que ver con la explicación a la sociedad de los momentos que estamos atravesando y que claro nuestro objetivo en realidad antes de esta pandemia tenía otras características acompañar una reflexión sobre los cambios que se operan en el campo de la comunicación de las tecnologías de la sociedad los nuevos desafíos de las generaciones jóvenes los cambios en la política en la vida democrática la geopolítica la región el mundo bueno hoy estamos todos focalizados en ser ciudadanos que participan activamente en el cuidado del conjunto de la sociedad es el máximo esfuerzo hoy estamos todos metidos allí yo celebro tanto la foto de ayer con la oposición política en la casa de gobierno como la conferencia hoy con todos los gobernadores tanto del oficialismo como de la oposición y celebro que haya un acuerdo porque es la vida del conjunto de la sociedad después podemos tener infinitas diferencias pero eso es parte de la vida democrática Forster muchas gracias por haber estado esta noche en la trama con nosotros estoy más tranquilo en todo sentido me alegro y gracias por haber estado Jorge Eliotti muchas gracias por habernos acompañado y quedate porque viene una entrevista imperdible con Nelson Martínez el paciente 13 el que estuvo internado en el Muñiz que está en cuarentena en su casa y nos va a contar el que escribió un diario ¿te acordás? nos va a contar el día a día del coronavirus y cómo está ahora el día a día el día a la inflación con estabilidad luchando por el bolsillo y por el paladar precios que en tres meses no van a mensaje o la nieve o suel no van a cambiar precios con ajudos en todos los Carrefour 1300 productos Carrefour precios que no suben por tres meses calidad que no baja nunca los Haroldos State mucho más de lo que esperás los Haroldos vinos con ángel en Somier Center siguen los días de descanso ahora te damos más cuotas si 18 cuotas sin interés y 50% off en todos los productos aprovecha compra en somiercenter.com y recibi lo donde quieras Somier Center un lugar las mejores marcas las mejores marcas son las mejores marcas que no suben ¡Gracias por ver el video! Eximia Yalufiller Complex 3D, el único tratamiento anti-age con triple acción filler. El ácido hialurónico de bajo peso molecular genera un efecto lifting. El de alto peso molecular aporta ultra hidratación, más un activo biotecnológico que rellena las arrugas casi al instante. Nuevo tratamiento Yalufiller Complex 3D. Eximia, la ciencia de la belleza. Los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos. Vinos con Ángel. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe CERTAL. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. CERTAL. ¡Qué felicidad sentirse bien! Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Es un disco de gente grande. Es más acting de cara, ¿viste? Información. Hola, buenas noticias, queremos escuchar. Vamos a partir de premisas para llegar a conclusiones. Algo no salió bien. Querida Pablo, te va a encantar. Noticias del mundo. El hombre de un marquillito estaba flojo de papeles, te podría decir incluso. Y el mejor equipo. Así que los esperamos acá, con toda la información que tenemos en lo que el día se lleva. Nelson Martínez es el paciente número 13. El infectado número 13. Se fue a Italia con su pareja, volvió de Italia, empezó con los síntomas unos días después de su regreso. Llegó a Ezeiza el 5 de marzo. Nadie le hizo controles en ese momento. Empezó con los síntomas, llamó al 107, al SAME, fue internado en el Muñiz. Y tuvo una gran idea, que es hacer un diario de su enfermedad. Ahora está en su casa, fue dado de alta, y lo tenemos aquí en la trama. Nelson, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Primero te digo, me encantó el diario, leí tu diario el día a día. ¿Cómo se te ocurrió hacer un diario del coronavirus? Fue algo que hablamos con las familias, porque es también un blog que iba a pasar con mí, ¿no? Contar mi caso. Y bueno, yo no soy muy asiduo de las redes sociales, pero bueno, me indicaron, me armaron el blog, me indicaron cómo se escribí, y bueno, lo demás fue contar el día a día, ¿no? Lo que yo estaba viviendo. ¿Y cómo es ahora? Ahora te dieron de alta. ¿Estuviste en el Muñiz internado cuánto tiempo? Una semana, y ahora tengo el alta institucional. Eso quiere decir que el hospital Muñiz me dio de alta a ellos. Falta el alta definitiva, que va a ser en 14 días, desde el día que me dieron la primera alta, y va a ser para el infecho de marzo, más o menos. ¿Cómo es esto? Recién le preguntábamos al doctor Estambulian que había gente que le volvía a dar positivo. ¿Te explicaron esto? No, 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 no. Cuando me dieron de alta, no me dieron ninguna especificación de lo que va a ser el día después, ¿no? Porque, bueno, lo que hablaban los médicos es que todo está en estudio, todos los días una novedad nueva, y entonces no podían darme un falso veredicto de cómo va a ser mañana. ¿Y cómo es ahora? Vos estás en cuarentena con tu pareja en la casa, ¿no? No, en casa estoy yo solo haciendo la cuarentena, y mi pareja hoy le dieron el alta de la institución donde estaba ella, y está en su departamento también aislada, porque como estamos en diferentes estadios de la enfermedad, ya no podemos estar juntos. Ajá. ¿Y cómo te arreglas con las cosas cotidianas, las compras, la comida, bueno, las cosas que uno necesita salir de su casa? ¿Cómo te asisten? ¿Quién te asisten? ¿Cómo armaste esa ingeniería? En los dos casos hicimos lo mismo, las familias nos compran las cosas, en el caso de ellas se las dejan en la puerta a su departamento, en el caso mío también, y bueno, en la medida que vayamos necesitando cosas vamos avisando, ¿no? Pero bueno, se han portado muy bien y han comprado tantas mercaderías que creo que nos va a alcanzar para dos cuarentenas. Nelson, ¿estuviste escuchando las medidas que anunció esta noche el presidente Alberto Fernández? Sí, 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 recién acabo de escucharla. ¿Y qué te pareció? Mirá, me parece que Argentina va a un paso adelantado del resto del mundo, ¿no? Porque cuando Italia y España cerraron la frontera, impusieron este cierto toque de criega, entre comillas, ya era tarde, ya tenían mucha, mucha, mucha cantidad de infectados. Nosotros, a Dios de gracias, tenemos poca cantidad y poca cantidad de muertos que lamentar. O sea, bueno, te gustó la conferencia de prensa, te pareció oportuna. Y decime Nelson, ¿cuándo estuviste? Sí. Y eso te iba a decir que me pareció muy bien porque en Italia yo veía cómo la sociedad civil no hacía caso de lo que el gobierno exigía, los cuidados de lavar, de no circular por las calles, de evitar los lugares públicos. Entonces me parece que a veces la sociedad civil necesita un poco más de, no diría de rigor porque es una palabra fea, ¿no? Pero un poco más de control para poder sobrellevar esta situación. Y tuviste miedo durante todo este tiempo cuando te detectan el coronavirus. ¿Qué sentiste? No, jamás sentí miedo. Yo soy un hombre de mucha fe, muchísima fe. Sé que Dios está al lado mío luchando conmigo y aparte soy muy positivo en todo lo que hago. Entonces sé que todo lo que me pasa va a ser para después recibir algo mejor y que vamos a salir de esto. Nelson, bueno, te enfermaste, te recuperaste. ¿Qué le dirías a los argentinos que te están mirando ahora y que tienen miedo de contagiarse, que han cambiado su vida? ¿Qué mensaje les darías? Yo diría que esta enfermedad es muy grave. Hay que tener mucho respeto. Más, repito, porque hay muchos muertos y familiares que están dando sus víctimas. Pero lo que yo escucho y veo todos los días es respetar la violación de cada uno y tratar de que el otro se pueda cuidar. En la medida que vos te cuides, me estás cuidando a mí y en la medida que yo me cuido, te cuido a vos. No se quiere de nada estoquear elementos de limpieza, desinfectantes, alcohol. Y de esa manera yo evito que vos te cuides. O sea, lo importante es ser solidario para que todos nos cuidemos, ¿no? Y respetemos al otro. Hoy yo estoy cruzando un aislamiento que, bueno, te digo, en ciertos momentos ahora es un poco pesado. Me imagino, claro. Pero bueno, es el respeto a los vecinos, a las personas que están al lado mío. Es la única manera de evitar el contagio. Nelson, bueno, muchas gracias por haberte comunicado con nosotros y por habernos contado el coronavirus en primera persona. Muchas gracias. Gracias a vos. Que tengas una muy buena noche y excelente semana. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves aquí en La Nación Más y quedate porque ahora viene la genia de Carola Gil con lo que el día se llevó. Chau. Chao. 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 ¡Gracias!